Y es momento de ir a la primera actividad de esta noche. Esto es Mitad y Mitad Lucha por el Amor, en vivo. Es momento de presentarles a una persona muy especial. ¿Quién, señor Chabana? ¡Grande, espectacular! ¡Andale! ¡El señor, el único! ¡Ernesto Chabana Cubo! ¡Bravo! Es para mí un gusto el que esta noche hemos podido cumplir un sueño. Porque este joven, que no es Chespirito, ni el Zahid Ventura, ni el Gangas. Es, bendito sea Dios, mi hermano, Luis Carlos Chabana Cubos. Del que estoy muy orgulloso, porque nunca llegué a imaginar que ayudara a la piratería. Me sorprendió una barbaridad, porque estaba conduciendo el programa de Mitad y Mitad Lucha por el Amor. ¡Eso es Chabana! ¡Gracias, hermano! Y a dar clases en arquitectura, porque ya los alumnos se están quejando. ¡Así es! Que te estaban esperando. Esta noche, es un placer estar aquí contigo. Pero hablan bien como hombre. Muy bien. Y para los compañeros de arquitectura, un saludo. Y mañana nos vemos, hay que hacer las tareas. Gracias, carnal. ¡Bravo! Un aplauso para los alumnos.